Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. La movida madrileña mueve león en la gran noche de San Juan. Dos de los grandes grupos de la edad de oro del pop español se han dado cita en la Plaza Mayor para hacer bailar a cientos de leoneses que han desafiado a la lluvia. Imposible no cantar ni bailar al ritmo de Mil calles llevan hacia ti de los chicos de La Guardia que han sido los primeros en subirse al escenario con Manuel España dando voz a canciones emblemáticas como Cuando brille el sol. Un directo que puso en pie a la Plaza Mayor que también se vibró con los chicos de Modestia Aparte que recordaron a León aquello de ¿y qué más da si son cosas de la edad? Y León demostró que no solo haciendo el amor sabe cómo moverse al ritmo de las canciones pegadizas que pusieron una nota de nostalgia a este primer día oficial de las fiestas. Un concierto doble que dio el pistoletazo de salida a un intenso programa de conciertos en la Plaza Mayor que citará a cantantes de la talla de bebé Las Nancy Rubias, El Arrebato, Marta Sánchez y Tequila. Centro. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!